¡Combaté! Está todo el mundo preparado Porque hay baile hoy Hasta el momento hay dos verdes en placa Y dos verdes muy fuertes Está Congo, está Fran ¿Quién será el tercero o la tercera? Lo veremos Pero ya te digo, ya me estoy preparando Y estamos a miércoles, lo que va a ser este viernes Cortamos la semana y arrancamos Y como si eso fuera poco Hoy hay juegos nuevos, señores Arranca el programa por mí, Sotiago Porque me voy a la pileta Donde se hará el primero de los desafíos Y te digo, tenés ganas de ganarte 5.000 pesos Tu equipo favorito te lo puede hacer ganar Tenés que enviar rojo o verde al 20.90 de tu teléfono celular Rojo o verde Fotos, videos, información exclusiva y la posibilidad De pasado mañana Llevarte 5.000 pesos ¿Querés 5.000 pesos? ¿Te vienen bien? Rojo o verde al 20.90 y pueden ser tuyos Ahora sí, señores, le damos la bienvenida a nuestro entrenador Héctor Tito Esperanza, bienvenido, Tito Buenas tardes, Felita ¿Cómo andas, maestro? ¿Todo bien? Muy bien Buenas tardes, jefe Muy buenas tardes, señor Catalano Estamos preparados para un nuevo encuentro Se trata del desafío de pileta que incluye el gomón Salto al gomón Hay que saltar por las escaleras, venir acá Tomar la liana Caer dentro del gomón Y una vez ahí, hacer campana Lo que suelen preguntar acá, que les adelanto es ¿Vale ayudarse con los pies? Sí, vale ¿Cómo es la subida, jefe? ¿Qué se puede y qué no se puede en la subida de la escalera? Libre albedrío, señor Libre albedrío Correcto ¿Pueden saltar acá de costado? Sí Pueden Por un lado el Matt, por el otro Esto es Ahí van Tito Y acá tenemos técnicas distintas Exactamente Matt salta de costado Sergio salta de frente Pero llega más o menos igual Ahora sí, Matt toma carrera Sergio no tanto Sin embargo, llegan juntos Ahí está, parejo, parejo Pero me parece que la ventaja de Matt Sí, señor ¿Qué pasó, Matt? ¿Qué pasó, Matt? Cayó cerca de Ojiato ¿Y Sergio está bien? No se lo ve bien ¿Qué le pasó, Sergio? Cayó medio raro A ver, vamos a ver qué pasó con Sergio Ahora vemos la repetición Jefe, ahí se abrazan Sí, ahora la vemos, señor En la repetición vamos a ver Pero el hombro Parece que resbaló Acá la estamos viendo Señora Ripley Acá venían bien Venían parejos Saca una pequeña ventaja acá, Sergio Pero tienen menos envión Claro En poder subir directo Se sube antes Pero tenés menos envión Y acá llegan juntos Y a ver qué pasa Ahí pifia Ahí pifia Como que le falló el hombro Venga, Sergio A ver ¿Qué pasó? No, ya estoy teniendo el hombro Un poquito mal Y cuando quise salir con fuerza Me patiné el brazo Y me dobló el hombro Nada más ¿Está bien? Un poco de dolor Sí, creo que no tengo nada No es nada, es dolor Aquí lo vemos en otra cámara Ahí lo vemos, ahí lo vemos A ver Este es el momento, Sergio Aquí Ahí quieres salir con... Ahí te zapo Ahí te zapo La mano El derecho ¿Qué mano es? El derecho, el brazo derecho ¿Se usa mucho el brazo derecho o no? Bastante Ahí va Bueno, hay que probar por ahí Con alguna otra alternativa Una buena oportunidad Hay que calmarlo No sé, hielo Un daño atrás Ahí viene Anita Ahí le dicen Congo, Dalila El capitán Todos le indican Qué es lo que tiene que hacer Ahí también afuera Ay, 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 dijo Dalila Es difícil, ¿eh? Sí, claro Es que son livianas Al ser livianas Les cuesta más Ahí llegó Ahí llegó Ahí llegó Delfina Canasta Y Serene Joby adentro Y ahora llega Pero Anita no se da por vencida Anita, mira Campana Campana, campana, campana Jefe Sí, señor Peleado Muy bueno Buen punto ¿Qué es lo que les cuesta, chicos Tito, acá a las chicas? ¿Tomar el envío? Sí Y después se tienen que estirar un poquito Hacer más bajas Para hacer canasta Ah, tienen que saltar Digamos, no le alcanza Con el envío Tiene que tomar un mayor brillón Y sostarse Perfecto, mirá Fíjate, ahí está Ahí lo vemos Eso es lo que hizo Delfina Perfecto En la última vez Lo que hace es Se entendió Pegar derecho Se suelta Y entonces ahí llega Uno a uno Viene la cosa Hay que superarse No hay que darse por vencido No Todo el tiempo Un poquito más Todo el tiempo Un poquito más Esperá, ahí Congo secando No lo veo el gato El gato está de vacaciones, ¿no? El gato se fue a Brasil Está de vacaciones El gato Congo secando ¿Le tocó? Se quedó jabón En las protecciones De Anita Ah, Anita vino Con la protección Enjabonada Perfecto Ahí está Entonces Maseco Ya está Está todo listo Ahí Delfina Delfina quiere rotar El gomón Pero hay que hacer mucha fuerza Viene el turno de los hombres Se enfrentan Christian U Y Fran Fran y Christian U Y digo Esto Es Combate Combate Uno a uno Tito está la cosa Y A los saltos Les cuesta esto Pero mirá Fran tiró Otro recurso Que es saltar Como si fuera Rarita Sube por el costado Christian Sube por atrás Fran Llegan juntos Parejos Y a ver ahora A ver la salida Quien mete más potencia Quien tiene mejor A Fran Que es Fran 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 Campana Campana Jefe Campana Campana Verde señores Buen punto Y vamos a ver la replay Señores Vamos a verlo Por supuesto Sería más salida de abajo Y aprovecho señor Más potencia Para decirle Diga Que Verde mi campeón Es Trending Topic Es Trending Topic Verde mi campeón Uno de los 20 temas Más hablados en Twitter En Argentina Tengo a Christian acá Lo tenemos a Christian Yo quiero decir Que me ha pegado un codazo Como estaba pasando ¿Vio? Y la tribuna de Verde Me está puteando Y me tiró para abajo ¿Perdón? No es chico Tú estás loco Yo no he hecho nada Es una telenovela Esto señor Le arrojó con el casco Jefe Quiero creer que es todo Unhumorada No pasó nada Es todo unhumorada Por supuesto Punto para el equipo verde Todo bien Pero me mojaron a mí Y llegó el gato Mirá Tarde pero seguro Bienvenido a la Argentina El vuelo de Paro del Plata Sale tarde Llega a las 5 En punto de vuelo No llega Vuela lluvia Señor Vio que no se anima No se anima a mojarse Gato Le cuesta salir Ahí están las chicas Flor Viña por un lado Azul por el otro Azul versus Flor Viña 2 a 1 Gana el verde ¿Verdad jefe? Correcto Sí señor Bueno al mejor de 7 Héctor jugamos Esto es Combate Ahí vienen las chicas Arrancó el día En cero El equipo que gane Tendrá un juego de diferencia Y un juego a favor Llega antes Flor Viña Se trabó Azul Que se quedó sin el casco Y ahora Llega casi junta la cosa Mirá Se tira un poco No llega Prefiere ahorrarse el salto Afuera Afuera las dos Afuera las dos Una de las dos Póngase el casco Aprovecha y póngase el casco Por favor Póngase el casco Ahí la liga le pone otro casco Perfecto Ajústese el casco Por favor Y ahí intenta Mirá Flor Viña Tomó ventaja Saltó No lo logró Quiso tomar el impulso A ver si lo logra No lo logra Ninguna de las dos Ahora van Chocan contra el desembarco Nuevamente lo buscan Uno Dos puntos para el verde Un punto para el rojo Cambio de estrategia Cambio de estrategia Queda en el aire azul Se toma su tiempo Flor Viña Sabiendo que me parece Que en este juego Lo que importa es la precisión No señor No pudo ser Tiene que volver a intentarlo Tampoco lo logra azul Le falta un poquito Tito Un poquito más de envión Le falta un poco más de envión Saltarse antes así Tienen que saltar Claro Hay que volar Tienen que saltar Y hay distintas técnicas Azul se trae la liana Flor Viña salta Sobre la liana Pero claro El agua la detiene Y a ver Que va a hacer ahora Ahí va a intentarlo azul Nuevamente al agua Flor Viña Azul prefiere Columpiarse Ahora mirá Flor Viña cambió También de estrategia Toma la soga Intentará Ahí cayó Ahí cayó azul Y entonces Llega o no llega Se dio por vencida Florencia se dio por vencida La deja azul Y cambia Y hace Para ¿Qué pasó? ¿Cómo se dio por vencida? No, nunca me voy a dar por vencida Es una estrategia Es una estrategia Mirá vos Uno nunca termina de aprender A ver de qué se trata No entendí nada No entendí nada Por ahí es que guarda brazos Para otro juego A ver ¿Qué pasó? Ahí salta azul Llega La cuestión Es que azul le dio Un nuevo punto A su equipo Que entonces gana 3 a 1 Correcto Y el 0 Mejor de 7 Es raro Es que es raro la estrategia Porque queda 4 match points seguido Bueno, vamos a ver ¿Qué pasa ahora? Bueno Se enfrentan Kevin Hercock Y Lucas Velasco Lucas Velasco Capitando el equipo verde Y Kevin Hercock Esto es Bato Bato Ahí van con todo Si el equipo verde Gana esta carrera Gana el juego Correcto Y arranca el día 1 por 0 A ver si el equipo rojo Lo puede dar vuelta Ayer tuvo varias en contra Y las logró dar vuelta ¿Qué pasa ahora? Salta bien Lucas Bien Lucas Hercock no hizo centro Hercock no hizo centro Gana 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 Punto Para el equipo verde Punto 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 Y juego Para el equipo verde Ahora le digo Vamos a ver la replay Primero Vamos a ver la replay Primero Ahí saltan los dos Hercock salta afuera Fíjense Una pierna afuera Afuera Claro Después quiso meter ahí Un cabezazo sobre la hora Pero El punto era Del equipo verde Llega Lucas Y el juego También es del equipo verde Punto El juego Para el equipo verde Que se reúne Y festeja Y señor De esta manera Lucas el verde Te quiere También es Trending Topic Lucas el verde Te quiere Trending Topic En Argentina Señores Y de este modo El verde arranca Ganando Arranca 1-0 arriba 1-0 arriba Jefe Si señor Y sabe que Es el momento De recibir la decia Son los ojos Del público Adelante Camila Hola Fiel ¿Cómo está? Muy bien Buen suerte Muy bien La verdad Bueno Mejor así Ahí veo todavía Discusiones En el equipo rojo Siguen cambiando opiniones No sé si era una estrategia Al final no había estrategia No sabemos qué pasó Están charlando Todavía están definiendo Bueno ya no vamos a enterar de eso Después está en bestiar Sí Espere todavía No para No para el equipo rojo Fijate ahí Se la ve a Flor muy enojada Siguen ahí Que sí Que no Discutiendo ¿Qué es lo que pasa? ¿Está todo bien Cristian? Chicos ¿Está todo bien? Bien ¿Lo están discutiendo? Está bien Interna ¿Te puede acercarte un poquito? Voy a acercar a ver No Es para ir a preguntar una cosa No va a preguntar si están discutiendo No va a preguntar de otra cosa Sí De la música Queremos saber Fija con lo suyo De otra cosa Vení, vení Flor Que vos fuiste la ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que los vimos discutiendo Fue supuestamente una estrategia ¿Qué pasó? No Parece que hubo un malentendido Tuvimos muy poco tiempo antes vivo Y bueno Yo malentendí señas Y bueno Arriesgué Y se ve que no Pero bueno No era esa la idea Que dejes el juego Parece que no Y por otro lado sí Pero bueno Vamos a hacer No sé Ahora se va a hablar mejor Qué sé yo A ponerle un poquito más ahora En los juegos que quedan Claro que sí Obvio Sí Bueno muy bien chicos Preguntale 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 al capitán ¿Qué opina? Al capitán Venga Venga Al capitán Hacete la desentendida No sé Opina igual el capitán Sí Cristian ¿Qué pasó? Este más vivo Me conoce las caras Ya como nada No Estás de acuerdo Hubo una confusión Yo lo único que le digo Al equipo rojo y al verde Que la mejor estrategia De juego es ganar No hay otra No hay chamuyo No hay vuelta Porque Sabés qué pasa Cuando se arma la estrategia Lamentablemente Queda en la guillotina La cabeza de un compañero Y hoy puede ser el último día Y yo creo que nadie Quiere irse hoy Y que sea el último día Así que La mejor estrategia Es jugar Ganar Y tratar de ser Lo más limpio posible Y nunca abandonar Listo 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 Bien Genial Bueno No era de otro tema Queríamos hablar de otro tema No era de esto De que no nos interesa Tampoco Ya está Bueno Por suerte Arreglado Volvamos a lo nuestro Bienvenida Camila Muchas gracias ¿Qué pasó del día de ayer? ¿Qué pasó del día de ayer? El día de ayer fue genial Porque la verdad Que hubo mucha autosuperación Por parte de varios chicos Y fue increíble Porque hay algo Que la gente no ve Pero además de los chicos De ganar el punto Y sentirse bien por el equipo Se sienten Se sienten muy bien De haberse autosuperado Y eso creo que Es lo bueno Y lo que vale La energía Con la que sale Que se los ve Que es muy linda Así que ¿Y de eso Estuvieron charlando? Exactamente Lo fuimos a ver Vamos a ver A ver Se estudian mucho A ver Con cuidado Con cuidado Sí señor Con cuidado Primero y Match Primer punto Acuabox Primer Hoy yo creo que fue el día De la autosuperación Para todos Porque fue para vos Para Pau Para Anita Primer punto Acuabox Que gano Desde que entré en combate Los primeros dos meses Que estuve Y ahora que Es un juego que odio Y encima Que me pongan En contra con Que tipo voy Resignado Como voy a perder Y bueno Ya fue Le pongo onda Pero no me tengo Mucha fe ahí Ahí va por todo Pero Anita se afirma Anita no cae Tiene buena fijada Y bueno Puntas Hoy es el día De la superación Para mí Pero que piñas Me pegó Las piñas Que ligué hoy No las ligué Nunca en combate Y encima Ganaste Fue mi revancha Porque el último Acuabox Me lo ganó Paula Le dije Es la revancha Esta En esta Te acuaboxeo yo Hiciste el gran punto Del día Para el equipo rojo Fue el gran punto De un papelón Cintia estaba ahí abajo Y yo me quedé ahí Y dije bueno Yo ya sé que voy a perder Ya está Bueno listo Hasta que Fui hasta el final Cuando volví Dije Sí Sé que voy a perder Pero por lo menos Por la dignidad Lo termino Estaba esperando Escuchar la campana Del otro lado Hasta que lo toqué yo Y ahí me puse re feliz Muchas felicitaciones Paios Gracias Hoy estoy emocionada Porque hoy fue un alto día ¿Querés que te juegue Un Acuabox? Yo creo que Después de lo que Le hizo hoy a Paula Yo no juego Y mirá vos Anita Es temida Ahora en el Acuabox Quiero repercusiones Vos cuando subiste al juego Dijiste bueno Lo puedo ganar el punto Dijiste bueno A ver vamos a ver que pasa La verdad La verdad que le dije A Pau Es la revancha Venía por todo O nada Pero estaba un poquito Pero dije no Acá estoy yo Me estoy superando A poquito Toda la gente Me manda siempre mensajes De que el ejemplo De que no hay que aflojar De que eso es lo que ven de mí Así que ahí me paré firme Y vos decías recién Delfi Yo estaba esperando Que suene la campana Pero igual fui Igual fui por dignidad Me quedo con esa palabra Siempre hay que intentarlo Digo vale más intentarlo Que el logro definitivamente Si yo en el cole O inclusive acá Que de grande Ya me di cuenta Que no es que soy la mejor Creo que le pongo mucho empeño Bueno con Anita Entrenamos juntas Por ahí nos toca en pareja Entrenar mucho Y tratar de superarse A uno mismo No pasa por el que tengas enfrente Recién jugué con Anita Y podía ser para cualquiera De las dos Pasa por el premio A uno mismo Y decir bueno Llegué Y si no ganás Por lo menos lo terminé Como una maratón Perfecto Y con eso nos quedamos ¿Qué dice la gente en Twitter? A pesar de que sea rojo Ana Cipioni A Abaconache Progresado maraviciosamente Sos una genia Y te super banco Nunca te des por vencida Anita Muy bueno Levo muchísimos mensajes así Y me encanta Porque es lo que quiero dar para mí Y de paso Demostrarles a todos Que todo se puede Y que poniéndole garra Llegás a todo Eso dijimos en combate Del primer día Los participantes Son el mejor ejemplo Si vos ves Al principio de la temporada Había cosas que decían Yo no paso un trapecio Yo no voy a poder Colgarme una liana Yo no voy a poder Ganar nunca un punto Bueno todo eso se pudo Algunos antes Algunos después Lo importante No abandonar en el medio Si abandonás en el medio No llegás nunca Si ayer vos te tirabas al agua No hacías campán Exactamente Y tampoco decir Bueno como yo soy Vieja a la nueva Seguro le gano Tampoco eso Sino que siempre jugar Con la misma energía Y con la misma fuerza Que todo va a salir Amigos Pero que puedo decir Más que esto Para sacarle una foto Y ponerla en un cuadro El momento de jugar La campana Correcto señor Correcto señor Perfecto Veo preparado que está Super Ultra Mega Mat Para el equipo verde Allá arriba Está preparado Payo por el otro lado Para el equipo rojo Arranca así Esto es Combate Arranca las lianas extremas Se enfrenta a Payo Super Mat A ver si hay choque en el medio Esperemos que todo termine bien hoy Y se cruzan Sí efectivamente se cruzan Pero Fair Play por ahora Ahí va Mat Que tiene ventaja Mat Acá es donde se lastimó Mat Claro Donde se sacó el hombro Claro Y no se sacó el hombro Se lastimó el hombro Pero enseguida volvió Y También el mismo duelo Mismo juego Mismo duelo Vamos a ver Ahí viene Payo Ya está volviendo Payo Mirá lo que me perdí Va a tocar la campana ¿Podrá? Campana ¿Campana? Campana 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 Ahora sí Sonó la campana Como 10 veces Porque Se había enredado Con la liana Pero Campanazo Pareciera de Payo Parece que está torno Mat ¿Está bien? Mat El hombro Bien Bien Pulgar arriba Porque se había lastimado Mat En este Vemos la replay Vamos a ver la replay Sí señor Y ahí vemos Es que yo solo estaba mirando a Mat Estaba comentando que acá se había lastimado el hombro En el mismo duelo Y Payo aceleró En el último tramo Y regresó Y le sacó ventaja Tenía ventaja Mat Tenía ventaja Mat Venía bien Pero se recuperó Payo Y tocó la campana Ahí vemos Campana En el último instante Campana Campana Tocaba la campana Que se había enredado en la liana ¿Sabes señor? Diga Que el señor Mat Ya superó los 100.000 seguidores en Twitter Muy bien Felicitaciones Lo felicitamos a Mat Muy bien Mirá los participantes Como están en las redes sociales Explotan Estallan 100.000 seguidores para Mat Felicitaciones Mat Y muchas gracias a la gente que lo hace posible Claro Momento Lo vi a Gato acá Si usted digo De repente va a jugar Gato A la liana extrema Ah, ¿quiere jugar? Pero va a tener que subir Acá se pone No sé jefe Es muy áquile Gato Pero lo vamos a practicar en casa Sí, mejor por la duda Para que no se lastime Gato Lo estamos cuidando La veo a la Tucumana Candelaria está allá arriba Para el equipo rojo Para el equipo verde Está la chica de Gualeguachú Está Dalila Novia de Congo además Quiero agregar ese detalle Se enfrentan las muchachas Esto es Combate Primera vez para Candelaria Y creo que primera vez para Dalila También en este juego Se enfrentan en las lianas extremas Acá Las muchachas Y los muchachos por igual Tienen que llegar del otro lado Ahí viene Candelaria Que tiene ventaja Tiene ventaja Pero está más abajo que Dalila Tiene menos altitud Pero ya tiene más lianas A su poder Y viene Dalila Y se empieza a recuperar Agarró la liana con los pies Agarró los pies Ahí se van a cruzar Ojo Cuidado en el cruce Cuidado en el cruce Ojo Con el cruce Tienen parejas Por ahora está todo parejo No se sacan ventaja Venía de atrás Dalila Se recuperó Y ahora parece que se trabaron Se quedaron quietas Acá en el medio Sin impulso Ninguna de las dos Están las lianas Enredadas para Dalila Ahí se soltó Candelaria Empieza a subir Empieza a tomar altitud Por favor los participantes En su casa Solamente los capitanes Pueden estar acá Solamente los capitanes Y uno Un capitán para el equipo Viene Dalila Que se recuperó Mirá le falta la última liana Para empezar el regreso Tiene que ir Tocar Tocó Ay no tocó No No tocó Candelaria está estancada Candelaria se quedó quieta Pero ahí tomó Ahí tomó impulso Se viene Candelaria También Dalila No puede tocar No puede tocar el borde Y Candelaria quiere recuperarse Se viene bien Las dos A Dalila solamente le falta Tocar jefe de la tribuna Para empujar el regreso Sí señor Voy a ver Y tocar la campana Y tocar la campana Pero no puede Porque perdió el impulso Y ahí se están cargando Ahí le indica Lucas Velasco El capitán del equipo verde Y Candelaria que sigue Da pelea Candelaria no se quiere dar por vencida Están sin impulso las muchachas Se frenaron la cara en medio Cuando se cruzaron Se frenaron Y ahora le está costando el doble Claro Vamos a ver Quién será la primera En tocar la tribuna Porque las dos están en la última liana Está parejo esto Para quién será el punto Será para el verde Será para el rojo Podrá Candelaria sumar otro punto Para el equipo rojo Podrá Dalila empatar la serie Vamos a ver Lo que va a suceder Y esta Dalila empezó a dar vuelta Empezó a dar círculos La veo mejor a Candelaria por ahora La veo con más impulso A ver Puede tocar No llega Candelaria Que también es un poco Es más alta que Dalila A ver Ay cerca Pero no Toma el pulso Ahí tocó Candelaria Tocó Candelaria Tiene que emprender el regreso Tiene que tocar la campana Dalila No puede tocar la tribuna Porque está dando vuelta en círculos Empezó a hacer círculos La liana No puede tocar el borde Empieza a volver Candelaria Le resta tocar la campana Por eso es fácil Pero no es una eternidad todavía Resiste la participación Podrá recuperarse Dalila Podrá recuperarse Dalila Viene Candelaria Que se la ve agotada Se la ve muy cansada Candelaria A no soltar las lianas A no soltar las lianas ahora Dalila está ahí Quieta Se mueve en círculo Dalila Se va a marear Se va a marear Dalila Que está en círculo No puede tocar la tribuna Y Candelaria está agotada Candelaria está agotada No da más No da más Son todos los esfuerzos Para tocar la tribuna Si se puede Grita la tribuna Claro que si Se puede Ese es el mensaje De combate Si se puede Autosuperación constante Observa Tito El entrenador Desde afuera Y ahí empezó a tomar impulso Dalila Empezó a tomar impulso Dalila Podrá tocar la tribuna Podrá emprender el regreso Está trabada Candelaria Está descansando Me parece Me parece que está descansando Candelaria Señoritas Atención A partir de este momento Tiene máximo Un minuto y medio Para poder tocar la campana Le queda solo Un minuto y medio Para tocar la campana Ahí va Dalila Ahí va Dalila Está usando la última Que le queda Le está usando La última fuerza Que le queda Empieza A muerse Y Candelaria está Estancada Candelaria está quieta Está cansada Está agotada Lo dio todo Pero Le falta regreso Cae Candelaria Cayó Cayó Candelaria Tiene que volver a empezar Y Dalila entonces Ahora toma la delantera Toma la ventaja Un minuto Un minuto le queda Para tocar la tribuna Regresar Y tocar la campana Ahí va Candelaria Que empieza a subir corriendo Tiene que volver a intentarlo Pero La liana que debería tomar Candelaria La tiene Dalila ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar acá? El reloj marca Que le quedan 45 segundos Los compañeros dicen que no Que ya está Candelaria dicen que no lo intente Se baja Dalila Se bajó Dalila Jefe Se terminó el punto Bueno señoras Se terminó el punto Empatado Entonces se abandonaron El punto está Terminado Terminado punto Empatado No hay punto para ninguno de los dos No No señor Pero se cansó Se cansaron las dos Finalmente se cansaron las dos Seguimos jugando Claro que sí No hay rifle Porque no hubo punto Lo veo a Okiato preparado ahí Para el equipo rojo Para el equipo verde Está el big campeón El campeón de la segunda Generación de combate Como Se van a enfrentar Y le pido por favor Los participantes En sus casas Solamente pueden estar acá Al lado mío El gato Y los capitanes Arranca entonces este duelo Esto es Compate Arranca Se enfrenta Congo El príncipe italiano Y Tiene ventaja el príncipe De una liana Pero finalmente Ventaja en fin Ahí viene Congo Se recuperó Congo Ahí en riedo El liana Se enredaron todas Y viene Congo Quiere tocar Ay Fue cerca Congo Por poquito Se baja un poco más Y ahora toca No tocó No tocó Okiato todavía tiene posibilidad de ir Va a tocar Congo Mirá No tocó O no tocó Congo No tocó Ahí está tomando impulso No tocó No tocó Ninguno lo pensó Que estaba volviendo Congo Pero no Están tomando impulso Este juego extremo Es agotador Se mata los brazos Lo intentó Okiato tocó Okiato tocó Congo lo pudo Mirá Congo se está moviendo en círculo Le está pasando lo mismo que a Danila Podrá concretar ese punto Okiato Podrá agarrarle a Congo Viene Okiato por ahora Bien que no se canse Ahí va Congo para tocar Tocó Congo Empieza a regresar también Y se van a encontrar No Al piso Se acerca Se acerca Quiere empatar ¿Puedrá? Está cerca ¿Tocará la campana? A ver ¿La toca? ¡La tocó! ¡Campana! ¡Campana de Congo! ¡Qué punto Impresionante ¡Buen punto! Cuando parecía que Okiato lo tenía cocinado Se cayó Se agotó No de más Puntos para Congo ¡Sí señor! Quería dedicarle el punto a toda la gente del verde Que ayer me hizo trending topic Que me demostró que el verde estaba conmigo A pesar de la nominación Así que muchas gracias a todos Muy bien Congo Dedicándole el punto a la gente del equipo verde Claro que sí El verde está presente El rojo también está presente Y hay un tuit ¿Qué dice? ¿Qué dice la gente en el Twitter? A ver Ahora voy a dar vuelta para leerlo Patricio Gómez dice Hashtag Yo soy del verde A ver Y hay un dibujo ¡Es Congo! Con la Copa del Mundo Levantando El verdadero Maradona de combate ¡Miraos! ¿Cómo están las fuentes? ¡La gente! ¡Esta la tribuna! Maradona Maradona Tenemos El Maradona del equipo rojo Y el Maradona del equipo verde Congo Muy bien Que fue Trendy Coffee también Muchas gracias a ustedes Para siempre darnos un Trendy Coffee Seguimos jefe Claro que sí Seguimos jugando Seguimos uno por uno Va este juego Uno por uno ¿Al mejor de cuánto? Al mejor de cinco Pero hay un punto nulo O sea Son al mejor de cuatro Al mejor de cuatro Muy bien Está preparada Flor Viña Para el equipo rojo Para el equipo verde Está Cintia Mirá la nueve Ente grande Va a participar ya de este juego Cintia ex rojo Que pasó al verde Entró por Micaela Debuta para el equipo verde Esto es Combate Combate Podrán las damas Hacer el primer punto De este juego Sería el debut En mujeres Porque recordemos Que la vez pasada Tampoco pudieron Concretar ningún punto Las chicas Vamos a ver si puede O Flor o Cintia Cintia que vino muy bien Con los juegos de altura Recordemos que en el trapezo Hizo récord Aguantó No sé cuánto Ya había perdido La cuenta jefe Y le dio Muy bueno En esa oportunidad Me da el equipo rombo Mucho punto Se cruzaron Ya están en el medio Viene Flor Viña Quiere tomar la liana No llega Y Cintia viene Despacio Pero Sigue No se frenó No perdió impulso Tranquila Pero segura Y Flor Viña Que intenta Tomar la liana Flor Viña Se quedó sin impulso En el cruce Se quedó sin impulso Bien Cintia Ahí está Ahí pudo tomar la liana Flor Ahí la pudo tomar Y Cintia ya tiene la última Solo tiene que tocar la tribuna Y empezar a volver Podrá Tocar Tocó la tribuna Tocó la tribuna Y empieza a volver Cintia Flor Viña también Está intentando tocar Tiene ventaja Cintia Que ya tocó la tribuna Vamos a ver si Flor Puede tocarla finalmente Llega Ay cerquita Pero no Y ahora Hay que volver Hay que volver Porque Esto no solo es ida Ida y vuelta Vuelta por la mitad Media vuelta Tiene que tocar la campana Viene bien Cintia Flor que no puede tocar La tribuna Ahí la toca 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 Flor Viña Y empieza a volver también Y ahora se puso parejo Porque Están en la misma liana Mirá Cae Cintia Cae Que tiene que volver a avanzar Cintia Cofano Y Cristian no le guisa Flor Viña Tranquila Tranquila Que está sola Tranquila Que tenés todo el tiempo Del mundo Tranquila Y así Tranquila Flor se acerca la campana A ver Finalizar este punto Podrá ser la primer mujer En hacer un punto En las lianas extremas Recordemos que Flor Viña Fue la primera a hacer punto En la rampa jefe Si claro Será la primera en este también Si señor La campana Claro que si Punto Flor Viña Impresionante Primer punto Para las damas Lo hizo Flor Viña Venga para acá Venga para acá Por favor Mirá Vamos a correr un poquito acá Porque justo Quedaron las lianas ahí Enredadas Venga Flor La primera mujer En hacer puntos En las lianas extremas Bueno tuve Mi segunda oportunidad Pero si lo va a poder hacer Muy bien seguro Muy bien Mirá Fíjate Fíjate en la rible Vamos a ver la rible Claro Flor que fue la primera En la rampa también Muy bien Auto superándose ¿Cómo? ¿Qué es lo que más se cansa? Los brazos Las piezas Porque veo que utilizan todo Creo que esto se va a poder explicar mejor Pero es todo el antebrazo Y los dedos Los dedos ¿Qué más? Sí Ya no te responden Están tan tensos Que pensás que te vas a caer Claro Por ahí Se sueltan solos Automáticos No Sí Es preferible a veces Soltarse Como hizo Dalí Que ya estaba muy alto Y muy cerca Que tal vez Seguir ahí arriba Porque por ahí Te puede traicionar Y te caes Claro Bueno Difícil Extremos los juegos Bueno Muchas gracias Flor Felicitaciones por ser la primera Dama En tocar la campana En la liana extrema Y estamos Dos a uno Jefe para el equipo rojo Así es señor Y el equipo verde En este último punto Tiene la posibilidad de empatar Está Gonzalo Para el equipo verde Para el equipo rojo Está Kevin Super Jerko Preparado Puede ganar el juego Acá el equipo rojo Y puede empatar El equipo verde En caso de empatarlo Queda anulado Arranca cuando yo digo Que esto es Combate Combate Se enfrenta a los muchachos Puntos para definir Qué juego Este juego es tan extremo Que me canso yo De relatarlo Jefe No me quiero imaginar Los participantes Están colgados Ahí quema Dijo Flor Viña Te quema Las brazos Las manos Por ahí habría que usar Guantes Tal vez Por ahí No sé No sé No puedo opinar yo Porque estoy acá Y este punto Es el que define Este punto puede dar la victoria De este juego Al equipo rojo O el empate Al equipo verde Está Gonzalo Y están Kevin Están parejos Está un poquito enredado Gonzalo ahí con la liana Tiene dos o tres Y Kevin viene un poquito mejor Ahí A ver si se puede soltar Si se puede soltar de ahí Tomaría la ventaja Mirá Gonzalo Se soltó Se soltó Y tiene que tocarlo a la tribuna Tiene que tocar la tribuna Vienen bajos Vienen muy bajos Tienen que subir un poquito Porque si no No van a llegar Y se empieza a balancear Gonzalo se empieza a balancear Quiere llegar a la tribuna Va Kevin Mirá Kevin Está muy abajo Kevin Tiene que subir ¿Podrá tocar? No se Casi Casi Están muy cerca Están parejos Están en la última liana Bien podrá hacer este punto Ahí viene Gonzalo Ay Estuvo cerquita Qué cerquita que estuvo Gonzalo A ver ahora Ay de nuevo No puede No puede ninguno de los dos Tocar la tribuna No puede tampoco Con la tercera Tiene que empezar a balancearse nuevamente No llega No llega Gonzalo Kevin está Quieto Kevin está inmóvil Se cansó Está descansando Hace gestos de dolor Hace gestos de dolor Kevin se va a soltar Aguanta Resiste Se suelta en los dos Ahí está bajando Gonzalo también Se bajó Kevin Tiene que volver a arrancar ¿Qué hará Gonzalo? No da más Me parece que está agotado Gonzalo también Le dicen que suba Le dicen que suba Queda Gonzalo Recibe orden Está colgado ahí Está a 10 centímetros Tienen señores un minuto y medio Para hacer este punto A partir de ahora A partir de ahora un minuto y medio Está a 10 centímetros de la colchoneta Está a 10 centímetros de caerse Está a 10 centímetros de tener que volver a empezar de nuevo Pero también está ahí cerquita de la tribuna Podrá ser la heroica Gonzalo Podrá ser la heroica Podrá darle punto al equipo verde Podrá empatar el juego Podrá anularlo A ver Si no lo hace El punto y el juego Se lo lleva En el equipo rojo Al piso Fue Gonzalo Y tiene que volver a empezar Tiene todavía tiempo Tienen un minuto Tres segundos Dos Uno Cero Un minuto Le queda un minuto Justamente solo Un minuto Y 60 segundos Vamos a ver Que hacen los participantes ¿Volverán a arriesgar? ¿Arriesgará Gonzalo? ¿Arriesgará Kevin? ¿No? Se quedan ahí descansando Al rojo le conviene Al rojo le conviene Gonzalo debería ser la heroica Pero es difícil Son difíciles las circunstancias Es un juego muy extremo Muy cansador Hay que pensar también A largo plazo Nadie Van a jugar Si no cortamos acá Van a jugar ¿Se va a arriesgar alguien? Kevin no quiere Claro Y Gonzalo tiene que hacer la heroica Va Gonzalo 30 segundos Tiene que hacerlo Si o si Si no el punto Para el equipo rojo Más o que Se ponen a pensar también A largo plazo Porque tienen que seguir jugando Hay que ver si No queman todas las energías Acá por nada Y va Gonzalo Se suelta Y quedan 15 Ya se saca el casco Así que me parece que Me parece que Se termina Me parece que se termina Me parece que ese punto Para el rojo Sí señor Y me parece bien El punto Es para el equipo rojo Punto Juego Para el equipo rojo Uno Sí señor Un juego Para el equipo rojo Uno por uno Uno por uno Porque el equipo verde Había ganado el juego Pero viva Flor Viña está acá Venga un poquito más acá Porque justo ahí Me llena No quería pedir perdón A todo mi equipo Y a los chicos que nos siguen Le entendí mal yo El juego anterior Así que me disculpo Con nuestros fans Y nuestro equipo ¿Te quedó? ¿Te quedó? ¿Quedaste? Me quedé así Porque nunca Nunca Me tiré atrás En un juego Y había entendido mal Y bueno Nada fue eso Pero fue eso Ahora Para adelante Teléfono compuesto Y lo confirmó acá Para adelante Dijo Flor Viña Que dio el primer punto De las mujeres En las lianas extremas Así que Claro que sí Jefe entonces ¿Cómo? Dos a uno Ganó el equipo rojo Para que no queden dudas Señor le explico Sí, diga Este juego Lo ganó el equipo rojo Porque conquistó Dos puntos Contra uno del verde Y dos nulos Dos nulos Era al mejor de cinco Exactamente Ahora lo estamos viendo En pantalla Por eso el juego Lo ganó el equipo rojo Y el día va Un punto para el equipo rojo Un punto para el equipo verde Que ganó el juego anterior Muchas gracias jefe Por aclarar Hoy es a seis juegos Uno a uno Adelante Sí señores Y ya estamos listos Hoy cumpleaños Llemonos a nuestras cámaras Pero hoy hay festejo Acá en la pileta Que traigan todo Lo que damos acá en la pileta Tiramos todo Todo lo que haga falta Pero por Seba Lo que sea Arranca un nuevo juego Señores En combate Ah, volvió Enmascarado Volvió El titular de este juego Es el de Madrid Estuvo en Madrid Pasa que en temporada Se va Ahora ya Ya no están más Entonces ya está acá Ah, está bien, está bien La temporada Yo lo conozco de ahí Ahí lo vi Por supuesto Señores ¿Qué dice la gente en Twitter? Dice lo siguiente Arroba Celista Él es elista Dice lindo día Para ver combate Y para apoyar El mejor equipo El Rojo Obvio Lluvia Más combate Corazón Vamos Rojo Que hoy ganamos Ahí están los hinchos de Rojo Pero hay más Hay más Y hay muchos más Después te los leo Porque ahora ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Si cruces Tranquilo ¿Qué quiere? No, no Usted no puede hacer eso Eso lo hace el enmascarado ¿Quiere hacerlo él? No puede hacerlo No se puede mojar Es un gato Es un gato ¿Qué iba a hacer? No, no No, no No, no No se hace ¿Qué quiere hacer? No lo hace Usted hace lo de hielo Usted hace lo de hielo No sé qué quiere Mirá Le hace así Le hace manito Le hizo manito Arranca el juego Señores Se enfrentan las capitanas El juego se llama Los conquistadores Sí Hay que saltar Tomar la anilla Caer a la isla flotante A la pastilla flotadora Y de ahí Hacer campana Hoy está apagado Todo No hay corriente No hay queja No hay nada Así me gusta Esto ¿Cuántos juegos vamos a jugar Jefe de esto? Cuatro señor Cuatro enfrentamientos Cuatro enfrentamientos Al mejor de cuatro Esto es Bajo 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 Hoy son seis juegos Los del programa Y hay baile hoy Claro ¿No salió Cintia? No salió Cintia Ah Se quedó esperando Claro Hay mucha estrategia acá Viene de los tiempos Córdobes En el programa Mucha estrategia Todo se ajusta Se mira Habló de estrategia El equipo rojo Habla de estrategia El equipo verde No saltó todavía Cintia ¿No? No Es curioso esto Es como que espera Se dio la iniciativa A Delfina Pero claro Tiene mucho riesgo Tito A ver cuál es la iniciativa Delfina se caiga Claro Le queda sola Al tirarse la zap Hacia acá Le viene la pastilla Más cerca Claro El asunto es que Si no Si cae bien Y hace campana Vos ni siquiera Intentas Bueno Son riesgos Son riesgos Son riesgos Claro Son el riesgo que quieras Imaginate Mi equipo juega con tres En el fondo Y yo lo bando Son estrategia Uno va siempre para adelante Siempre para arriba A ver qué pasa Ahí lo intenta Delfina No logra Les pido por favor Que alguna de las dos Arriesgue el salto Por favor Ahí saltó Y no hubo caso No pudo ser Vamos a jugar Y entonces Ahí en el mancarado Bala Pone en el medio La pastilla de nuevo Nuevamente está en el medio A Cintia Fernández Ahí intenta Cintia Que el otro día Acá dio unos saltos Pero que me asusté Con cuidado Llega Cae No Ahí lo logró Se pudo afirmar Y ahí va a ir Delfina también Ahí va a ir Delfina también Con cuidado Cintia va por un lado Va para el otro Cae Delfina sin éxito Y a Cintia se le da vueltas Vino para acá Recuerde que tiene que tocar La campana con Por lo menos un pie apoyado En la pastilla Un pie apoyado Se llevó La isla Para su esquina Pongo le dice Es para allá Es la campana Es para el otro lado El arco nuestro es el otro Se vino para acá Pero claro Así quiso subir Sin apuro Ahora se acomodó acá Pateó Y ahora lo busca A ver si llega Una estrategia Made in Equipo verde Fue para un lado Para el otro Ahora está como siendo Marcha atrás Y a ver Que va a pasar Ahí va para adelante Está costando un poco De manejar ¿No? Acá había que poner Hay que mover el bote Hay problemas con el Fuera de borda Buena opción es esa A ver Va para un lado Para el otro Y mientras Ahora la que espera Y mira es Delfina A la distancia Y a ver Ahí está Ahí lo va aproximando Ahí está más cerca Pero ahí va Delfina Ahí salta Delfina Uy A la agua A la agua señores Y ahí está cada vez más cerca Un pie tiene que estar Sobre la pastilla Al momento de la campana Llega Ahí no llegó Ahí campana Campana jefe Venga Cintia Venga Cintia Acérquese por favor Acérquese Cintia Me puse un poco nerviosa El bote ese ¿Cuál era? Sin el casco más bonito Perdón ¿Cuál era la estrategia? No es que en realidad ¿Se vale revelar? O lo bueno No lo sé No igual es suerte Si es un secreto o no Yo la verdad que nunca Me pude parar en esa pastilla Es suerte Hoy pudiste Lo que pasa que no quería tener Una vez que te mojas las manos Es imposible agarrar el aro Entonces quería ver Si Delfi saltaba Y la traía para acá Y bueno Y ya cuando saltó Ahí viene el bato Claro Ya no podía hacerla No juego Tenía que jugar Y arriesgarme Bueno perfecto Pero valió el punto Primer punto para el equipo verde De estos cuatro jefes Que ahora viene Cintia Que hace su debut En el equipo verde Cintia Cofano No ya lo hizo el debut Usted era en este juego En este juego Perdón Me anticipé Yo lo interpreté señor En este juego Gracias Vení porque me hace como Me hace como Marcel Marzón ¿Qué es lo que pasa? Me lastimé toda ahí Pues combate esto No es un desfile Sí pero me lastimé toda No haga punchero señorita Hay un tweet para Cintia Que ve, botea y dice Vamos sin corazón Te adoro, genia Combate el mejor programa del mundo Amor por Sergio Selly Y sin Cofano Tarde de combate Bueno Ahora sí señores Hashtag tarda de combate Hashtag tarde de combate Hay veces que cuando la oportunidad Está ahí Está la pelota ahí Hay que patear Si no pateas Ahí te cobran offside Te sacan Ahí viene Candelaria por un lado Y por el otro lado Cintia Cofano Esto es combate A ver Se quejó Cintia Me lastimé Me duele la mano Y las dos se miran Se estudian A ver qué pasa Ahí viene Cintia Sí Debuta en la pileta Cintia de su regreso Al equipo verde No llega Se amaca Intenta De nuevo No llega Y ahí va Candelaria Que es un poco más larga Sí, más alta A ver A ver quién llega Primero El equipo verde O el equipo rojo Candelaria lo que hace Es darse impulso Con los pies Contra el Trump Sí Y entonces quiere Con la punta del pie Acercar La isla flotante Usa los pies Para las dos cosas Ahí está Fíjate Y ahí se lo empezó a traer Y ahora Se va a firmar Hace pie Intenta Detenerlo Clavarlo Ahí lo logró Y ahí bajan Esto nunca lo entiendo Tito ¿Por qué bajan? No le tienen fe al serve Igual No le tienen fe Quieren asegurar Sí, está bien Pero ahora Digamos Esto es más seguro Pero ahora se va a tener que parar Y no está seguro Y del otro modo Ya estaba parado Pero acá se la juega Pero tiene que remar hasta ahí Sí, pero más parados Es un poquito Ellos tienen para el contrapeso Y a ver Ahí lo va a intentar Mira hacia adelante La tucumana De Tafi viejo Que no se le devuelta la pastilla Que no se le devuelta Ahí cae al agua Cintia Y ahora se anima Candelaria Campana Campana para Candelaria Jefe Buen punto, señor Buen punto Lo logró A mí no me gustan Especulan mucho No le gusta a Tito la especulación No, señor Es verdad No, señor Otro punto más claro Nosotros somos almeidistas Vamos por todo Y ahora viene Por un lado Kevin Jerko Y por el otro lado Viene el señor Frank Se enfrentan dos de nuestros Adonis Dos Grandotes Músculo Esto es El bate ¿Cómo está jefe? El score Uno por uno Uno a uno es El score Y jugamos a cuatro puntos Este juego Correcto Correcto Ahí arriesgó Con todo Fran Espera Jerko Jerko espera Fran arriesga No lo entiendo Tito No la voy a entender nunca Y ahora mirá Le quedó ahí cerca Pero Resbala Pudo o no pudo Resbaló Lo tomó Ahora Mirá acá Le vino a pedir de boca Ahí lo tiene Ahí al ladito Ahí la tiene cerca La acomodó con los pies Como ha dicho antes Candelaria Le está indicando ahí La tuvo bastante Bastante fácil Porque le quedó ahí al lado Pero ahí va con todo Fran Que no se da por vencido Y quiere justamente Como el nombre del juego indica Conquistar La plataforma flotadora Por eso se llama Los conquistadores Porque hay tiempo Los dos van por el mismo Pedazo de tierra Y ahora ¿Qué pasa? Eran como los piratas Que abordaban Claro Exactamente Que te copan los piratas Te subían al barco Y hacían todo Lo que hacen los piratas Habrá mucho pirata acá De todo A ver qué pasa Arriesga Campana Con cuidado Y justo Cuando hizo campana Cayó Fran Justo justo Jefe Con lo justo Suficiente Quiero verlo de nuevo A ver Claro No le sobró nada Lo vamos a ver juntos No le sobró nada Fíjate Silencio Venían al barco Y hacían todo Lo que hacen los piratas Habrá mucho pirata acá De todo A ver qué pasa Arriesga Campana No le sobró Nada Nada Así con la punta De los dedos Se escuchó PING Y como estamos ahora Dos a uno El equipo verde Tiene la chance De empatar Este juego De lo contrario Será punto Para el equipo rojo ¿Cómo vamos En lo que va del día Jefe? Un punto Para el equipo verde Un punto Para el equipo rojo Uno a uno Que quiere jugar No puede jugar usted gato No puede No, no, no puede No, no hay tiempo Hoy no hay tiempo Lo siento No hay tiempo Ahí van Cristian No se ofenda No hay tiempo No hay tiempo No hay tiempo Mirá La capitana Limpiando Muy bien Secando la plataforma Se prestan Cristian U y Kongo Kongo y Cristian U Esto es Baste Baste Va por todo El equipo rojo El equipo verde Quiere neutralizar El punto Lo logrará Ahí está Kongo arriesgó Se tiró de una Arriesgó No especuló Fue directo Ninguno de los dos Especuló Cristian también salió Pero Kongo saltó Tiró y Campana Este punto sí me gustó Así son los puntos Que van El jefe Derecho Derecho a los bifes Valió un punto El que no arriesga No gana El que no arriesga No gana Dice Kongo Que arriesgó Fue Saltó Llegó y Kongo saltó Tiró y Campana Derecho a los bifes Esto va para los circuladores Que me hacen atrás de cámara Así No hay que especular Sin vuelta Derecho viejo Saltás Si llegás Llegás Lo mismo Cristian No esperó Saltó Y se la jugó ¿Cómo quedó este punto jefe? Quedó anulado señor Anulado Quedó clavado Sigue empatado el programa Uno por uno Pero señores Es momento de seguir ¿Y saben con quién? Conteado Y sigue el combate Claro que sí Estuvimos jugando Y Llegó el momento Que tanto esperaba Llegó el momento Que todos esperan El momento del baile La voy a presentar a esa Nuestra coreógrafa Geith Rodríguez Buenas tardes ¿Cómo le va? Siempre Siempre un gusto Tenerla acá Geith Buenas tardes Hola ¿Cómo estás? Bien Ansioso Quiero ver ¿Qué se baila hoy? Yo también Tengo mucha ansiedad ¿Van a bailar? Estos que están oyendo Cumbia 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 Muy bien Una cumbia que viene agarrada Del cerreo violento Así que ¿Cómo es? El perro violento es que va a ver mucho Tiki 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 ¿Usted sabe perrear? ¿Usted sabe perrear? No, yo tengo perreo Sí, pero no Está perrear, perrear ¿Cómo es? ¿Usted sabe perrear un ejercicio Para que estés en tu casa práctica? ¿Le parece? Muy bien A ver Esto es así Abra las piernas Adelante Llega las piernas Atrás Al lado Al lado Al otro De vuelta Adelante Atrás Al lado Al otro De vuelta Dos Tres Cuatro Dos Tres Cuatro ¡Ay, qué lindo! ¡Graduado! Ah, bueno ¡Graduado! Pero es porque tengo una profesora de excelencia Bueno, es bastante simple Hay que solamente aceitar un poco la cadera Hay gente que, bueno Tiene que comprarse otra nueva Y eso es opción ¿Y hoy lo van a hacer esos los participantes? Hoy van a ver Hay un par que yo lo veo difícil Hay algunos italianos Que se les cuesta un poco el movimiento de la cadera Y quiero contarte algo Que me pasó en los ensayos Nunca me había pasado ¿Qué pasó? Novios celosos ¿Cómo? Porque esto viene un poquito subido de volumen Entonces los novios estaban ahí como Pero bueno Yo la única pareja que conozco Es de Congo y Dalila No quiero decir el nombre Pero por ahí anda ¿Puede ser Congo y Dalila? Por allá Oh, no, pero espera Que yo tengo que contarle otra vaina Por allá del otro lado también No era uno Eran dos Perdón, me voy a acercar Momento Vaya Kate, perdón Me voy a acercar Porque dijo Novios celosos Son la única pareja Que conozco Es la de Congo y Dalila ¿Sí? ¿Hubo celos por acá? Sí, es medio celoso Sin más con el ¿Celo de Congo? ¿Hubo alguna escena? No, no, para nada Sí me quedé Mientras que bailan Me quedan Mirá cómo bailaban Bueno, me voy a controlar Es cosa normal Digamos, los novios Las chicas también vienen ¿Qué digo? A mí está molesto Porque me ve raro Para mí es porque Yo le doy serrucho a Dalila ¿Cómo que le doy serrucho? Por favor, no Mirá No vamos a adelantar nada Yo entiendo a qué se refieren Cuando dicen lo de serrucho Pero la gente no sabe Ahora ya lo van a saber Enseguida Y les cuento Porque ustedes deciden Quién gana este punto Tienen que mandar un SMS Con la palabra Vot espacio A Si quieren que gane El equipo rojo Vot espacio B Si quieren votar Para el equipo verde Todo eso lo tienen que mandar Al 2211 Y se pueden ganar 5 mil pesos Que salen toda la semana Así que ya Empezá a mandar tu SMS Porque este punto Es válido Para el día de mañana Y tienen tiempo Hasta las 15 horas Así que mandá Vot espacio A Si querés votar Para el equipo rojo Vot espacio B Si querés votar Para el equipo verde Al 2211 ¿Arrancamos, Kate? Arrancamos Con el serrucho Con la cumbia Arrancamos Esto va a estar muy subido de tono Y así que todos los fanáticos Miren esto Y aprendan a perrear A bailar Entonces, espera ¿Quién arranca? El equipo rojo Arranca el equipo rojo Por favor Lo pediste Y arranca el equipo rojo Vamos, Kate Vamos para allá En frente Arranca el equipo rojo Baila K En Combate Ay, Guilo Te gusta mi chapa Ay, me la da tu 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 chapa Tu chapa Tu chapa Tu chapa Tu chapa Tu chapa Menea tu chapa Si, estilo sensual Menea tu chapa Si, estilo sensual Estilo sensual Estilo sensual Ay, ay, ay Me gusta la chapa Que es una placata 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 Ay, ay Me gusta la chapa Que es una placata 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 Mueve, muéve Perdón, mami Yo le hago en tu meneo Rom, rompe Que estoy activo Con mi guineo Dale, dale Que ya salió Del pantalón Ponte así Ponte así Ponte así Ponte posición Menea tu chapa Si, estilo sensual Estilo sensual Estilo sensual Estilo sensual Estilo sensual Ay, ay, ay Me gusta la chapa Que es una placata 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 Ay, ay Me gusta la chapa Que es una placata 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 Mueve, muéve Perdón, mami Yo le hago en tu meneo Rom, rompe Que estoy activo Con mi guineo Dale, dale Que ya salió Del pantalón Ponte así Ponte así Ponte poste posición Mueve, muéve Perdón, mami Yo le hago en tu meneo Rom, rompe Que estoy activo Con mi guineo Dale, dale Que ya salió Ponte el pantalón, ponte así, ponte así, ponte a posición ¡Muy bueno! ¡Excelente! Muy bien, impresionante Me había quedado sin palabras para decir lo bien que estuvieron Y al final las muchachas los tiraron Ojo quieto si va por el barrio de Chacarita Porque ahí lo van a esperar Muy bien el equipo rojo Y te cuento cómo hacen para votar Justamente si les gustó el equipo rojo Vot espacio A Al 22.11 si quieren que gane el equipo rojo que acaba de bailar Vot espacio B si quieren votar para el equipo verde Que va a bailar ahora Enseguida todo eso al 22.11 Y podés en el próximo en ganarte 5.000 pesos Recordá que este punto es válido para mañana Tiene tiempo hasta las 15 horas de mañana Así que Correcto Pesa ya a mandar tu SMS Y ahora Ahí viene el verde por favor Prepárese en posición Mirá ahí veo luz Cambio, disfraces Arranca el equipo verde Y baila En combate Tómate Tómate El presidente Se prendió la fiesta Esta noche va a beber Prega en la manchera Porque voy a dar Cerrucho 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 Esta noche doy cerrucho María Moñito se le partió, la cama que el chaval le dio La trajo pa' que la arreglara porque soy el que la clama Clama, 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 clama Yo soy su capitero, ay mamá, ay mamá 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 Esta noche doy cerrucho, cerrucho, cerrucho Ya esta noche doy cerrucho, cerrucho, cerrucho Ya esta noche doy cerrucho, cerrucho, cerrucho Ya esta noche doy cerrucho Se prendió la fiesta, esta noche voy a beber Traigan la maicena porque voy a amanecer Ahora la cajito se le pateó la cama que el chaval le dio La trajo pa' que la arreglara porque soy el que la clama Muy bueno Muy bien, muy brillante Excelente Bailando acá, cumbia, en combate, muy bien Lástima que las chicas estaban tan tímidas, señor ¿Sabes qué pasa, jefe? ¿Quiere que le cuente? Hay varios novios observando acá y eso inhibe Eso inhibe ¿Qué pasa? Jefe, acá estamos todos casados, por eso Ese es el tema, claro, le acabo de decir Están todos acá, Anita, también, todos, están todos Y aparte somos las chicas super poderosas Sí, muy bueno eso, señorita, entendimos la metáfora Un momento, venga, Anita, Anita, venga, por favor La rodillera, por algo en especial Le hago un poco de onda para que quede canché Ah, bueno, está bien, yo muy bien, perfecto Yo pensé que por ahí había que en un momento rodillera No, perfecto, listo ¡Kate! Venga, Kate, por favor, venga Es la especialista, Kate ¿Qué tal me pareció? ¡Gran trabajo de Kate! Muy bueno, señorita Rodríguez Muchos novios, muchos novios Muchos novios y se inhiben, se inhiben Tienen que entender que una cosa no quita a la otra Hay que bailar y hay que disfrutar Muchos novios, la calentura se me desinfló a medio palo Ah, estuvo muy bien Perfecto Vamos a hacer unos pasitos, ¿te parece? Kate, por bailar Mira, yo ya tengo, ya vi, los vi bailar Y ya tengo a quien me parecieron a mí y los disfruto Voy a llamar del equipo rojo a Flor Viña y a Paula Por favor, muchachos Del equipo verde voy a llamar a los muchachos A Lucas Velasco y a Fran Vengan los carpinteros con el serrucho Y Kate, nos vas a enseñar algún que otro pasito Algún que otro pasito Justamente estos cuatro participantes Tienen buena disociación porque practicaron ¿Usted vio lo que es Pau? Sí, sí Pau tiene otro tipo de perreo Muéstrele, a ver Es más de la Y Más de la Y A ver, no Ahí va, no ¡Mira lo que es eso! ¡Mira lo que es eso! Si hago eso probablemente quedo tirado en el piso ¡Y lo intento! Quiero ver cómo lo haría Lucas a esto, por ejemplo Yo sé que le estaba el serrucho No, yo No, si querés No Yo quiero que haga el paso que hizo Paula recién A ver si está animado Y después hace el serrucho No, no, no Un movimiento Un movimiento Ahí va, ahí junto Ahí ponla en el sitio Tomen nota en casa, eh Corre, lo mueve Le corre a la mesita de enfrente de la tele ¿Qué hay que decir? Mira, ahí va Muy bien Es lo de la disociación que le había dicho En adelante, atrás Adelante, atrás Si todos lo hacemos En su casa También lo pueden practicar Y todo el tiempo lo van a hacer un poco más rápido Hasta que hagan lo que hace Pau Que no mueve Espectacular Velocidad por 10 Tiene un mamán espectacular Muy bien Vamos a ver Frank, por favor Hágan un paso adelante Un paso adelante Florvinia ¿Sí? Vamos a ver cómo le sale A Frank y a Florvinia Lo que acaba de hacer Paula Esto del perreo Como le dice ¿Qué? Báilemos A ver, música Bien, muy bien Impresionante Abajo Abajo A ver, Fran ¿Hasta dónde puede llegar abajo? Llega A ver si tiene Ah, era así A ver, hasta abajo Abajo Y en el momento se rompe el pantalón Bien, Fran Muy bien Muy bien ¿Tenés algún paso para enseñarnos acá? A todos A los que estamos acá Puedes darles un pasito para que también ustedes en tu casa puedan aprenderlo A ver Yo estoy un poquito incómoda, si decía, pero tengo un shortcito adentro de esto, así que no importa No importa Esto es así Abro Abrimos Abro tu pierna Con mucho flow, con mucho swing, ustedes van a venir talón, punta, talón, punta, talón, punta Este es así, talón, punta, talón, punta, talón, punta Y ahí me quince Exactamente Vamos de vuelta 5, 6, 7, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, las mujeres bajan Los hombres hacen, no sé Alguna contracción divina Ok, ¿te quedó claro? Con la otra Si querés te muestro o no Con la otra, vamos A ver, va ¿Están abiertos? Abierto el pierna Esto sería bien abierto, pero yo si abro se me ve, entonces voy a estar así más cómoda 5, 6, 7, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ¿Y el hombre hace? ¿Usted se anima a hacerlo solito? ¿Eh? ¿Usted se anima a hacerlo solito? ¿Solito? ¿Yo solito esto? Solito, dele, dele, que las chicas quieren verlo No, con micrófono Dele, papito, abra las piernas Y Ah Y Bueno Muy bueno Tiene el ritmo en la sangre ¿Qué sé? Yo quiero un duelo como hubo duelo de karaoke Quiero duelo de baile con Fierita Y a ver qué dice el jurado ahí Sí, me dijeron que esto le sale muy bien a Tito Le voy diciendo ya que me dio el pie que el viernes A Tito A Tito A ver, para, Anzio La gente quiere verlo bailar ahí Que hace mucho que No sé qué pasó No se lo vio Se está haciendo rogar Tito, venga Tito por favor Adelante Tito Venga Tito Y lo pide Kate Lo pide las redes sociales No me puede decir que no Kate Venga Tito Tito le sale muy bien este paso Dice que le sale muy bien este paso No sé A ver Tito Yo estaba practicando y me dijeron Pero Tito, no se lo ve Yo quiero ver la chica El paso del cerrucho ¿Cómo era? Es así Abierto Muestre Kate Abro Talón, adentro Adentro, 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 adentro Y pongo Y contraigo Ay, qué lindo Todo el mundo en su casa tiene que practicar la contracción Adelante, atrás Izquierda, derecha Adelante, atrás Izquierda, derecha Esto le va a dar disociación Y va a poder hacer todos los textos Y lindos Y conquistar al ritmo del meneo Muy bien ¿Te parece que si hacemos las mujeres su pasito Y nosotros el que acabamos de aprender Tito incluido? Dale Y la gente en su casa también Por supuesto Corran a la mesa esa Saquen la alfombra Que después patien el gato Que se vaya a tomar la leche El perro adentro de la cucha Lo atan Los chicos Los chicos también pueden bailar esto Los chicos vamos a bailar todos Pongan fuerte el volumen Y vamos a hacer el paso Vamos Y Esperemos 5, 6, 7 Y 1, 2, 3, 4 Abajo Y Los hombres Los perruchos Acuérdense A ver ¿Cómo son los chicos del perrucho? ¿Cómo se hacen el paso? De madera son Al lado Mueva su peli Mueva su peli Sonrisa Sonría un poco Ay, qué lindo Bueno Hay un grupo acá Impresionante Increíble Increíble ¿Quieren votar por mí? ¿Quieren mandar un SMS? No pueden No pueden votar por mí No pueden votar Para el equipo rojo Y para el equipo verde Manden un SMS al 2211 Vot espacio B si quieren votar para el equipo verde Todo esto al 2211 Tienen tiempo Hasta mañana a las 15 horas Este punto es para el día de mañana Y pueden ganarse 5 mil pesos Lamentablemente No pueden votar para Tito No pueden votar para mí No se puede Próximamente más adelante Muchas gracias A todos los participantes Muchas gracias a Tito Muchas gracias Kate Siento gusto No nos preocupamos todos Pero por suerte No pasó nada Mirá Fíjate Mira Paula Paula está acá ¿Tiene la anilla? Uy Cuidado Paula Se pasó la polchoneta Está bien Paula Cuidado con Paula Por favor Los doctores Momento 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 Pau Tu caída fue Pero Tremenda Como diría mi amigo Keato Hermosa caída Yo te juro que Dije Chau Se nos desmaya acá Sí Me caí Se me puso todo en blanco Y me quedé sin aire en los pulmones Por eso empecé como a caminar Una zombi así Tremendo Pero bueno Después recuperé enseguida Recuperó y encima ganó el punto Que eso es No, no, no La gloria El punto y el juego fue Se van a enfrentar acá En este último instante Hoy Pau Fue la ganadora Del equipo rojo del día No, no Entre todos No importa cuántas veces caigan Sino que caigas con estilo Con estilo Decía Paula Que se vio Tremendo Volta a hacer Pero ahora vamos a charlar Otra cosa Vamos a hacer un poco de preguntas Vamos a ver Qué pide la gente En las redes sociales Qué quiere saber el público Vamos a arrancar entonces Con la primera pregunta Te voy a preguntar Qué es lo que más te gusta Que digan de vos Me gusta que hablen de mí Del tipo de persona que soy Fuera de lo físico Que realmente me dedico un poco a eso Me gusta cuando la gente Opina de mí De lo que es de lo personal De tu personalidad Sí Sí, 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 sí Muy bien ¿Qué opina generalmente la gente? Me recalca mucho el tema de la fidelidad Yo cuando tengo un amigo O mismo mi familia O sea, el que sea El equipo O lo que sea Soy muy fiel a eso Y a mí misma también Y eso es Nada Es algo que agrada Se ve Muy bien ¿En los noviazgos por ejemplo también? Súper fiel Sí, sí Siempre que estuve de novia Fui una novia fiel Digamos Muy buenos valores Muy bien Una persona fiel Dicen de Paula Y si fueras invisible ¿Dónde te gustaría meterte? ¿Qué te gustaría ver? Mirá Si fuese un poquito más grande Y Uma sería un poquito más grande Me gustaría chusmearle un ratito En su adolescencia Mirá Ya estás pensando a futuro Y se viene difícil ¿No? Cada vez las generaciones Son un poquito más complicadas Y todo se adelanta un poco más Exactamente Están muy adelantados Los chiquitos Así que sí Me gustaría Me gustaría eso En algún momento Chusmearla Mirá Y justo hablando de Uma ¿Cómo sos como mamá? Si le preguntaríamos a Uma ¿Qué pensás que diría? Y nos tocó vivir una Cuando yo era muy chiquita O sea que la diferencia de edad Es muy poca Así que somos bastante compañeras Somos eso Somos muy compañeras Ella siempre estuvo conmigo Sin nunca un berrinche Nunca nada Me acompaña a todos lados Llevo una vida bastante movida Y ella viene conmigo Casi siempre Salvo bueno Lo que es trabajo a la noche Y todo eso Que no Obviamente Claro Y existe esta relación Más de mamá e hija De amigas ¿Se podría decir? No, no, no Somos mamá e hija Somos muy compañeras Pero además Está esto de que yo soy La mamá y el papá Entonces Por ahí soy la que la reta En un momento Y después al ratito Tengo que ir No, bueno Está llorando Tengo que ir al rol de mamá A ir a abrazarla Claro Pero está bien claro Digamos Sí, sí Ella respeta a todos Absolutamente Esa es la persona Que más le respeta Los límites Es un poco así Pispireta como yo Pero a la única Que le respeta Totalmente Los límites Es a mí ¿Y te recordás La primera palabra Que dijo Uma ¿Qué? Sí Fue papá ¿Papá? Sí Mirá Sí, la primera palabra De Uma fue papá ¿Cómo tomaste? No, en ese momento Muy bien Y lo hubiese tomado Ahora también muy bien Ella tiene su papá Pero bueno Lo tiene por ahí Claro ¿Y cómo fue En un principio Esto de que Bueno, vos tenés Tus cosas Como decías Trabajás Hacés esto Lo otro Tener una nena Es una responsabilidad Que cambia Digamos un poco El panorama Sí, sí Está mi mamá Que es mi gran guardaespaldas Y me ayuda total Que ella Me ayuda cuando yo No puedo estar con Uma Y bueno, nada Sí, obviamente La vida es un poco agitada Mi vida es un poco agitada Tengo cuatro laburos Cuatro trabajos Eso hace que mi mamá Lleve algún tiempo Fuerte con ella Así que bueno Nada Un gran apoyo Un gran apoyo Sí, sí Porque en la vida Siempre se necesita De alguien Por más que piense Se no puede hacerlo Todo solo Sí, no, no, no Aprendí eso Con Uma Principalmente aprendí eso Yo soy hija única Así que Imagínate Era todo para mí Todo yo sola Y bueno Con Uma aprendí Que no Que hay que delegar Que yo toda sola No existe del todo Y claro Y más aparte Si sos responsable De otra persona Claro Claro, sí, por supuesto No, no Sola no podría Sin ella no ¿Y qué es lo que te emociona Uma? Por ahí ves Esto que hablábamos De que los chicos Hoy están mucho más adelantados Que por ahí salen Con preguntas Que ni siquiera te imaginás ¿Qué hay? ¿Hay algo puntual? Hay algo que me enamora De Uma Más de lo que estoy todavía Que es que tiene Un corazón muy bueno O sea Ella En donde sea Si ve un papel tirado Lo agarra Que esto le hace mal Al planeta Si ve No sé Un nene jugando solo En la plaza Va y juega con ese nene Trata de que se incluya En el grupo Tiene un corazón Así como muy puro Muy bueno Y no lo veo En todos los nenes En ella veo Esa luz particular ¿Y vos Dónde crees Que aprendió Esa bondada? Yo soy un poco así ¿No? También cuando veo Solo a alguien Voy y lo voy a buscar Y lo incluyo en un grupo No me gusta la soledad Así que Por ahí por eso De ahí sacó lo mío Después todo lo que es El cuidado de la naturaleza Que no quiere comer animales Y todo eso Está con ese tema Está con ese tema Es de ella Eso es de ella Es de ella Ni siquiera tu mamá A mí me encanta el asado No, bueno Así que yo el mío No me... Pero no come ya No quiere O sea, le doy La engaño un poquito Le digo No, es papa O es algo de eso Ya se va a dar cuenta Que no No escuches Si estás viendo Ahora le mando Un mensajito a mi mamá Para que no Claro Mirá vos Que particular Bueno Esto que se adelantan Los chicos Esa certeza de manejar temas Que por ahí Nosotros nos enterábamos Un poco más adelante Sí, por supuesto Sí, sí, sí Ni hablar del celular ¿Y con esto Se repercute Digamos en el colegio De UMA Cuando se va con los compañeros A mí en particular Le debe pasar un poco A Congo también Por ahí a los chicos No tanto Yo como que estoy todo el tiempo Con ella en lugares donde hay chicos Entonces se pone bastante celosa Porque por ahí voy a la plaza Y es un público que ve combate Que ve combate Entonces estoy en la plaza Y eso mucho me gusta Se meten las fotos Cuando me piden una foto ¿Viste? O por ahí voy, no sé A un shopping O al cine O al parque de la costa Lo que sea con ella Y bueno Ella pobre ahora Se está un poco Se pone un poquito celosa Se pone un poco celosa Un poco bastante Mirá Y la gente ya Empieza a opinar en las redes sociales A ver qué dice A ver, a ver A ver Dice Arroba equipo rojo Se cayó Se levantó No se rindió Siguió y ganó Paulita Tobón Sos una guerrera Te amo Pau Ejemplo a seguir Amo Edo Mirá la gente De él o Caustina Gracias, gracias En las redes sociales Gracias por eso Más allá de ser una persona fiel Rescatan esto también De que seguís para adelante Una guerrera En la vida me tocó hacer Muchas veces eso Esto es un juego Pero en la vida me tocó Muchas veces De caerme Realmente no es que me levanté Siempre enseguida Sino que me tuve que levantar La pelé abajo Y después subí Un poco es mi vida eso Tirarme y volverme a Y volver a salir Y bien lo dijiste vos El otro día Dijiste Sí, lo quiero hacer Porque cuando te golpeás Después si no le agarrás miedo Fuiste y lo hiciste de nuevo Es súper importante eso Uno cuando tiene miedo Si no lo enfrenta Queda ahí en el miedo Así que Lo dijo Paula Amo Edo Una de las guerreras Acá de combate Participante del equipo rojo Sigue combate Muchas gracias Estamos nuevamente En la pileta Para un juego nuevo Debuta hoy en combate Este juego operante jefe Dígame ¿Cómo viene el score del día? Uno por uno señor Uno a uno Mirá varios juegos nulos Hemos tenido varios juegos empatados ¿Cuántos juegos nos quedan? Nos quedan tres juegos Por jugar señor Nos quedan tres juegos atentos Porque quien gane este Va a estar cerca Claro A ver cómo sigue la cosa El juego se llama Dibujo acuático Y se trata de lo siguiente Habrá participantes aquí Intentando adivinar Y habrá otro participante Que tendrá que dibujar En el tiempo establecido La palabra que le voy a mostrar La palabra que le voy a mostrar Con la salvedad Que lo que tiene que hacer Apoyado en una pastilla flotante Eso hará que sea bastante Más difícil Arranca el equipo verde Venga Kongo ¿Qué tal? Consulta jefe Dígame Mientras que está en la pastilla No se puede agarrar el pizarrón Nada ¿No? No señor Tiene que hacer equilibrio Perfecto Equilibrio Perfecto ¿Quién va a dibujar? Cintia Venga para acá A mi derecha ¿Quién va a dibujar? Cintia Perfecto ¿Y ustedes van? ¿Ahí? ¿A dónde van Nita? Aquí Pero le tengo que mostrar la palabra Si no le muestro la palabra No puede jugar Claro Y así que no la vas a poder ayudar Nita Lo lamento Venga para acá Cintia Un número Necesito Del 1 al 8 1 1 Perfecto La palabra dibujar Es esta Ahora sí Perfecto Tiene que ir Subirse Jefe ¿El tiempo límite de este juego? Un minuto señor Un minuto Es una palabra Una palabra La que tienen que adivinar Les voy a dar una ayudita señor Sí Pueden tocar el pizarrón Pero no agarrarse de él Tocar el pizarrón O sea lo pueden tocar Para mantener un poco el equilibrio Para dibujar la palabra Jefe reloj Cuenta desde que sube O lo marcamos ahora Y que suba en el tiempo Lo marcamos ahora Esto Es Combate 1 ¿Tiene opciones o es solo una palabra? Puedes tirar todas las opciones que quieras Todas las que quieras Anitta Dígame Lo que no puedes hablar Cintia Ninguno de los que dibujan Pueden hablar No se puede agarrar Cintia Solo apoyarse Abrí bien las piernas Así tenés estabilidad Es un poco fuerte Anitta ¿No? Con cuidado Ahí está dibujando Cintia Tienen que adivinar Anitta El Congo Carta Dijo Congo Pero no es carta No puede hablar No puede hacer gestos 30 segundos Se lo avisa a todos los que dibujen Cartero Cartero Dijo Anitta Ahí tolerancia Cero No se puede hacer gestos No se puede hablar El objeto está Compuesto por una palabra Acaba de decir alguna palabra Un poquito fuerte Correcto Correcto Buzón Dijo Anitta Justo cuando Cuando Cintia Se puso boca abajo Anitta dijo Buzón Y es correcta La palabra Ahora la adivinó Punto para el equipo verde Sí señor Punto para el equipo verde Había dibujado una carta Cintia Y había dibujado No se que es un árbol Eso No se que es Ahora es el turno Señores del equipo rojo Turno del equipo rojo Que va a dibujar Paula Muedo Perfecto Felicitaciones Muy bien Bienvenida Paula ¿Qué tal? Muy bien Y quienes van a adivinar Son Sol Y Sergio Selly Perfecto Mientras Ah tiene que borrar Te quiero Claro Hay un dispositivo Para borrarnos Yo pensé que Que íbamos a tener Nuestros productores Sobre el agua Me hubiera gustado Que borraran Sobre el agua Aprovecho señor Que está el señor Sergio Selly ahí Le quiero decir algo Dígale Señor Sergio Selly Usted Es Trending Topic Gracias Nuestro orgullo Selly es Trending Topic Señores Muchas gracias a todos Perfecto Les gustan mucho Los Trending Topic Con el nombre Y adjetivo en el medio A mi no me gusta Pero si a la gente le gusta Eso es lo que vale Ahora sí Podría poner Firita Anti de la vida Catalano Para mí estaría muy bien A ver Cómo va la cosa El equipo rojo Lo intentará Número de 1 al 8 2 2 para Paula Y esto es Ahí va Te quiero ver Cómo va la cosa Lo va a intentar Paula Lo logrará Vamos a ver Esto es Combate No me gusta Nombre con adjetivo En el medio No me gusta Tiene que adivinarlo Tiene que adivinarlo A ver si lo logran A ver si va Dijo número 2 No puede tomarse No vale gesto Es una sola palabra Media luna Dijo Sergio Selly Aro Ahora dicen Aro Peluca Casa Peluca y es correcto Peluca y es correcto Peluca y es correcto Muy bien Sergio Selly Que al agua Bárbaro Qué bueno que te ayuden así Muchas gracias Muchas gracias Y ahora es el turno Del equipo Verde Quién va a dibujar Cintia nuevamente Le voy a agregar Jefe 2 más Del 1 al 10 Le voy a dar Venga de este lado Cintia Dígame Ir a hacer una pregunta Cintia ¿Por qué hace como la voz Como si fuera una Es una pregunta ¿Es una mujer grande o no? No, yo soy chiquita ¿Cuántos años tiene? 23 23 Perfecto, diga No nos podemos agarrar Las dos Porque es imposible dibujar Se te va alejando Claro, por eso se llama Dibujo flotado La idea es que sea complicado Señorita Si no es un juego de mesa Nos sentamos en casa Y jugamos tomando mate Es complicado Vamos a hacer una cosa A lograrlo Vamos a hacer una cosa Para que no me pucheré La señorita Cintia En este no se puede apoyar No se puede agarrar Se puede apoyar Como ya había dicho Sí En el último Que es la ronda que sigue Voy a dejar Que se sostengan del pizarrón ¿Está bien? En la última ronda Se pueden sostener En esta no Perfecto En esta que empieza No En la próxima Sí Es una palabra Del 1 al 10 5 5 para Cintia Cofano Y adivinan Vaya No se miren No hagan gestos Nada Venimos bien por ahora Esto es Combate Combate Tienen que acertar Ana Sipioni Y Nicolás Hitchins Congo Pera Pera dijo El del dibujo Lluvia Lluvia Lluvina Gota Lluvia Lluvina Gota Con cuidado Se volvió a levantar Dale Se pone impaciente Anita Difícil Recuerden que es Un objeto Es un objeto Ahí se le escapa Ahí se aleja Canaleta Es un poco fuerte Agua Con cuidado No vale hacer gestos No vale hablar Y hay que adivinar El dibujo 20 segundos Agua Canaleta Hormigas Hormigas Juanita Hormigas Lluvia Ducha Bañarse 10 segundos ¿Eh? Gotera Gota No Canaleta Chapa No sé Y atención Tiempo Estuviste a una letra A una letra Muy cerca Y yo creo que No sé que leyó Cintia Porque la palabra era Gotero Gotero Y vos dijiste gotera Ella dibujó como una gotera De una casa En vez de un gotero Que es lo que se va a hacer Para dar gotas No sabe que es un gotero Me parece Sí Pregúntele Cintia venga El jefe dice que no sabe Lo que es un gotero ¿Puede explicarle Lo que es un gotero Al jefe? A ver No sé ¡Ajá! Un gotero es lo que se usa Por ejemplo Para ponerse una gotita En el ojo Se aprieta acá Ahora sí Se aprende aquí en combate Esa es gotera Perfecto Un gotero Y ahora es el turno Nuevamente de Paula Muedo Vamos De la derecha Por favor Tiene la posibilidad No se vale agarrar En esta En la próxima sí Número del 1 al 10 8 8 Era difícil gotero Y la 8 Es esta A ver Al agua No vale hacer gesto No vale mirarse Al agua Intente el equipo rojo Pasar al frente A ver si lo logra Esto es Combate Combate Es bueno jefe Este juego Me gusta Muy bueno Porque tiene la habilidad Del dibujo Pero a la vez El equilibrio Es bastante difícil A ver si lo logran Se le va la pastilla Para la izquierda Pala Eh Desagüe ¿Qué estará dibujando Paula? Aro Aro dijo Pincel Pincel Paleta Yo estoy desorientado La verdad jefe La número 8 20 segundos Si Ahora estoy entendiendo Cruz Cielo Sol Cielo Sol 10 segundos Usted jefe Entiende por donde va la cosa Creo que si señor La estoy interpretando A la señorita Moeda Camino Usted tiene mucho pensamiento Lateral jefe Y tiempo Yo no entiendo Por qué es el dibujo Porque la palabra es Anita sabe A ver A ver Anita ¿Tiene vacuna o inyección? Ah casi Algodón Algodón Era Y va por ahí Pero no lo borre No lo borre No lo borre No lo borre Vamos a que explique Por favor ¿Dónde está el algodón? Está la jeringa La sangre El brazo Y puso la cruz Para que se den cuenta Yo pensé que era Un mapa de un tesoro Que era El fuego Una vela Claro Lo único que faltaba Era el algodón Y me borraron el otro Porque lo hice así Señalé que era el algodón Señaló el algodón ¿Y por qué no dibujó Directamente el algodón? Es la pregunta Sí, pero porque Es una cosa irregular Para mí Eso era Como el Cristo Redentor Y hubiera dicho Río Janeiro Pero bueno No pudo ser Y llega el último Llegan empatados Claro, empatados Pero hay que reconocer Jefe que estuvo creativa La verdad Muy creativa Porque está creando una niña Está acostumbrada a dibujar Y si lo llegaban a adivinar Ya pueden trabajar Con el horóscopo Viene Cintia Cofano Y le digo del 1 al 10 Cintia 4 4 para Cintia A ver, a ver, a ver Es esto ¿Está? Ahora se puede agarrar Señorita Cintia Se puede agarrar Ahora Cintia Que es lo que pedía Ahora jefe Qué flojo resultó Ustedes un poquito Le piden por favor Y chao Esto es Y los pucheros me pueden Señor Compate A mí también La buceca más A ver Caracú No se puede hacer gestos No se puede hablar Venimos bien en el juego Hasta ahora no hubo ningún incidente Esperemos seguir así Mantengamos no así ¿Cómo puede hablar? Dentista o odontólogo Dentista o odontólogo Es como decir Portero y encargado Médico 30 segundos Está bien el dibujo Sí No quiero yo meterme Pero está bien el dibujo Caries Caries Dice Anita No vale hacer gestos Sí Se para Portodoncia Brackets Es un objeto Bueno Y lo dentaje 10 segundos 5 Zarro Y tiempo Es que Anita fue políticamente correcta Porque hay que usar hilo dental No hay que usar esto Hay que usar hilo dental Pero sirve para casi lo mismo Escarbadiente Correcto Es un escarbadiente Tarde pero seguro O mondadiente Mondadiente que es un poco más fino Monzi Palillo Perfecto Era un escarbadiente Es para una publicidad de escarbadiente Sí Incluso me gustó la brocha Que hizo al costado Vamos a cambiar el pizarrón Así no lo borramos ¿Cómo lo vamos a cambiar jefe? No quería quedarse con el dibujo No Está bien Bueno lo borramos Le sacamos una foto Borrelo Borrelo que los veo ahí luchando Pobre Está muy cansado nuestro productor hombre Que sostiene el pizarrón La tarea más compleja Le tocó Número del 1 al 10 Me olvidé que pidió cinta 4 Ya está señorita 4 es el de recién 3 3 Perfecto Este Al agua No vale hacer gesto Si adivinan ganan este juego Si adivinan Si aciertan jefe No sería si adivinan Porque Usted cree que si adivinan De casualidad De casualidad ¿No? Esto es Combate 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 A ver cómo viene la cosa Se pueden agarrar del pizarrón En esta vuelta Guante Gallina Uña Esmalte Correcto Esmalte Lo adivinó Sol Juego para el equipo rojo Juego para el equipo rojo Sol adivinó Aquí festejan Yo me corro Festejen tranquilo Festejan Sergio Sely Parece el ganador De la lotería Y a vos te digo Si querés ganar Tenés que enviar un SMS Con la palabra rojo O verde Al 2090 Fotos Vídeos Información exclusiva Y la posibilidad De ganarte 5000 pesos Que se van este viernes Pasado mañana Más de 100.000 pesos Ya se fueron de combate Querés tus 5000 Rojo Verde al 2090 A las 24 horas del día Y pueden ser tuyos Aquí estamos señores ¿Cómo sigue este programa? ¿Cómo va a seguir? Con tiar Energía Van a necesitar los participantes Porque Vamos a jugar Un circuito de piso Que Esto es muy exigente Tenemos paredes Cilindros Trapezos Tramps De todo Y la posibilidad Para el equipo rojo De asegurarse el día Ganando este circuito De piso Jefe Por lo menos vamos Vamos 2 a 1 ¿No es así? Claro señor Va ganando el equipo rojo 2 a 1 Que lleva el verde 2 a 1 Le gana el equipo rojo Hoy jugamos al mejor de 6 Se anularon dos juegos Tengo entendido jefe Así que Un juego Un juego Acá tienen las posibilidades Y un empatado El equipo rojo De ganar el día Al mejor de cuánto es? Al mejor de 5 señor Al mejor de 5 Arranca las damas Arranca Delfino La capitana Del equipo rojo Arranca Cintia Fernández La capitana Del equipo verde Del duelo Del duelo De capitanas Jefe ¿Quieren que arranquen ahí? ¿O quieren que arranquen Acá al lado mío jefe? Al lado suyo señor Venga las damas Entonces al lado mío Muchas gracias Gracias Hoy cerramos El día con un monje Muy bien Acá al lado mío Arranca las capitanas Esto es ¡Combate! Arranca las capitanas Quiere asegurarse El equipo rojo El día Quiere ganar Y el verde Por supuesto Quiere ganar Para seguir con vida Se enfrentan Y por ahora Viene el super parejo Todo ¡Ay! Cayó Cintia Pero se recuperó Hay que pasar por abajo Están Parece un espejo Jefe Parece un espejo Como una coro de la vida Porque están Super pareja Las dos Ahí viene Cintia Que sacó ventaja Después de bajar la pared Tiene que tomar el trapecio Vamos a ver si llega Llego Tiene el primer trapecio Va Delfina de atrás Mirá Le favoreció el envidón Puede llega ¡Ay! No llega el segundo Cintia Y se quedaron estancadas En el primero Vamos a ver Van a tener que hacerlo de nuevo Las dos deciden hacerlo de nuevo Vamos a ver Quien se lleva a este punto Cintia se tiene el primer trapecio Delfina también No Delfina no Cintia tiene ventaja A ver Llega el segundo Llegó Llegó el segundo Se está macando Se suelta Delfina no Delfina no salta Quedó Trabada Y toma impulso La capitana El equipo verde Para la campana 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 Campanazo Bueno Punto Muy bueno Muy buen punto Entre las capitanas Duelo De capitanas Este punto Le favoreció Cintia Lo vemos en esta replay Ahí vemos la replay Ahí quedaba Delfina Como quedó esperando Claro Pasa que el trapecio Estaba balanceando Y esperaba que le favorezca El balanceo Pero aprovechó Cintia Ese segundo de más Tocó la campana Y le dio el primer punto Al equipo verde Correcto 1 a 0 Para el equipo verde Es al mejor de 5 Momento de los muchachos Está Cristian Luz El capitán del equipo rojo Está Matt Super Matt Participante para el equipo verde Un momento Porque hay una ¿Qué pasa Delfina? ¿Qué está buscando algo? No Hice un chascarrillo así Y se me fue el casco Allá abajo Con cuidado Con cuidado Porque puede pegarle el casco A alguien No quedemos lastimados Ahora sí Ahora que está despejado El circuito jefe Arrancamos Esto es Combate Arrancan los muchachos Enfrenta Enfrenta Cristian Capitán del equipo rojo Super Matt Participante del equipo verde Ex participante del equipo rojo En la otra generación Mira Viene Matt Tiene ventaja Le sacó ventaja Al capitán del rojo Va a salitar Salta Primer trapecio Segundo trapecio Capara Capara Un relámpago Peor que el flash Más rápido que el flash Es Superman Es Flash Es Batman Todos juntos Superman Campanazo Y vemos la Ripley Claro Cómo le sacaba ventaja A Cristian U A Cristian U Ahí Soltado al cilindro Como si nada Lo hace parecer fácil Ahí tomaba Trapecio Trapecio Campanazo Campanazo Segundo punto Para el equipo verde Punto para el equipo verde Que está 2 a 0 Tiene Match point Tiene punto de juego Y puede llegar A salvarse Del equipo verde Si a 7 punto ¿Querés formar parte Del club de combate? Podés Muy sencillo Agarra tu teléfono celular Mandás un SMS Con la palabra Club Al 2090 Y empezás a formar parte Del club de combate Podés pasar Un momento inolvidable Con tu participante favorito Es Candelaria ¿Querés que te enseñe A hacer empanada? Es Azul ¿Querés que te enseñe A hacer como hace pesa Azul? Bueno Mandás club al 2090 Y elegís cuál es tu participante favorito Empezás a formar parte Del club de combate Arrancan las muchachas Justamente Candelaria para el equipo rojo Azul para el equipo verde Se enfrentan El equipo rojo Tiene que ganar sí o sí Porque si no Este juego Se lo lleva el equipo verde Y se asegura Que no gana el rojo El día todavía Arrancan las muchachas Esto es Combate Arranca Candelaria Azul Azul Candelaria Se enfrentan En este circuito de piso Ya están en la pared A ver quién baja primero Acá es por lo general Donde se sacan ventajas Pero por ahora Todo muy parejo Pasen por abajo Y arriba ahora Candelaria que es más alta Que Azul Hay que ver si les favorece O no Por ahí en el trapecio sí Pero en otros lugares Donde hay que agacharse Viene Azul Que sacó ventaja Sacó ventaja Azul Quiere asegurarse el punto Para el equipo verde Quiere darle vida Quiere que no se termine Y viene Candelaria Desde atrás Salta Candelaria Llega al otro lado Llegó Candelaria La favoreció Favoreció Lo dije jefe Lo dije Candelaria salta Y en algunas cosas Todo puede pasar Muy buen punto Todo puede pasar Venía Candelaria Vamos a verlo de nuevo Míralo dónde está Ripley Mirá Mirá cómo había sacado Ventaja Azul Saltó el Trump Agarró el trapecio Todo antes Mirá Candelaria no había Ni siquiera llegado Llega Candelaria Se prepara Toma impulso Salta Toma el trapecio Toma el segundo Ahí ayudó La altura Azul no podía Agarrar el segundo Y finalmente Limpio Tocó la campana Candelaria Que venía desde atrás Dos a uno Gente Sigue copia El equipo rojo Se saludan acá Los participantes Payo por un lado Lucas Velasco El capitán Del equipo verde Por el otro Podrá el equipo verde Ganar el juego Lo empatará El equipo rojo Vamos a verlo Ya Esto es Combate Combate Arranca ¿Qué se puede finir el día? Está en manos Del equipo rojo Podrá darle un cierre A este día Mirá como se cruzan Mirá que rápido El capitán del equipo verde Mirá que rápido Payo Que se empezó a recuperar Impresionante Los participantes Vienen con todo Acá toma carrera Trapecio para Lucas Trapecio y ¡Campanazo! Campanazo El capitán del equipo verde Mirá como lo festeja Puto para el equipo verde Y Juego ¿Qué hace? Señor Vamos a ver primero Mi rifle Y Todo a su Debido tiempo Mire Entonces Se saludaron Punto y juego Para el equipo verde Punto y juego Para el equipo verde Hay que rescatar Y se saludaron Los participantes Al terminar el punto Muy bien Aguante El tercer play Compate Punto para el equipo verde Estamos 2 a 2 En lo que va del día No se puede definir No logramos terminarlo Que parejo Que está todo Adelante Llegó el momento Llegó el momento Los participantes Los participantes Deben estar Sujetados Ok No hay campana A los participantes No va a haber campana El 0 tiene que estar arriba Los que no están arriba Recuerden que el que no está colgado Cuando el señor Catarano dice Cero queda fuera de juego Muy bien Claro para todo el mundo Entendido Vamos a jugar al todos arriba Para la gente Perfecto Claro Y los voy a decir cortos Los números Para que tampoco haya Ninguna cosa extraña ¿Empezamos? Empezamos 5 4 3 2 1 0 Ahí está Y quedó Paula afuera Todos arriba Menos Paula Que tiene la mano Lesionada Se sacrificó Para levantar A uno de los participantes Y el rojo arranca Con uno menos De este modo Y te cuento Del verde Tienen dos fuertes acá Está Gonzalo Que la otra vez Ganó heroicamente Era el único verde Que había quedado Se cayeron todos Y está Cintia Que es la nueva participante Del equipo Exactamente Que también es muy buena En este juego Que son dos muy livianitos También Pero hay que ver Que pasa Nunca se sabe Nunca se sabe Pero también juega En esto lo hablábamos Con Tito La mitad es la fuerza Pero hay un factor Que por más fuerza que tenga Cuando tenés mucho Masa muscular Tenés más peso Más peso A mi me pasa Y entonces eso Hace que cueste más A nosotros Los musculosos Los que somos más musculosos Que veloces Nos pasa Ahí van descansando Van preparando Bajo Matt Claro Matt Había tenido un problema Del horno Bajo Keato Ahí lo veo Keato Cayó Abajo Keato Abajo Anita Y ahora están iguales Ahora están dos y dos Ahora están dos y dos Cae Cristian U El capitán del rojo Hay un verde más Tres rojos abajo Ah no Cuatro Porque también está Lautaro Pero Lautaro no contó No, Lautaro no contó No, Lautaro no contó Empiezan a acomodarse Se define el día Cae Jerko Se define el día Todo el día se define acá El equipo que gana Gana el día Y pone al otro en placa Hay dos nominados verdes Empieza a acomodarse Dalila Empieza a acomodarse Sergio Sely Paio Empieza a notarse el cansancio Pero aguantaron Por lo general Cae Floriña Que eran solamente Cinco rojos Cae Frank Cae Sergio Sely Que también era muy bueno En este juego Mirá vos Gran chance Tiene el verde Muchos jugadores Tiene el verde arriba Mirá como cambian las manos Cae Candelaria Solamente tres rojos En carrera Acá se define el día Si logran quedar Más verdes que el rojo Ganará el verde Si no Será el rojo El último que quede Es el que gana El último que quede Es el que gana La veo muy tranquila María Sol Es del rojo Muy tranquila Cae Lucas Cae Lucas Cae Cae Paio Dos rojos Contra seis verdes Delfina Muy buena también En este juego Delfina la capitana El equipo rojo Dos rojos Contra seis verdes Podrán darlo vuelta Podrán hacer la heroica Como había hecho Gonzalo La vez pasada Que era el único Que quedaba Contra todos los rojos Aguantará Maresol Aguantará Solo dos hombres Quedan en carrera Congo y Gonzalo Ahí va Lucas a hablarle Capitán del equipo verde Está la capitana Del equipo verde también Colgada Colgada Las dos cintias Ahí adelante Y colgada también Del fin A las dos capitanas Colgadas Cae Dalila Empieza a acomodar Congo Dos contra cinco Es ahora Dos contra cinco Y a Congo Que es de los más Musculosos que están colgados Le cuesta obviamente Porque el músculo pesa Se va pegando Cae Congo Cuatro contra dos Cuatro contra dos Resisten eh Cae Maresol Cae Sol El único hombre En carrera es Gonzalo La única el rojo En carrera es Delfina La capitana Todos contra Delfina Todos contra Delfina Todo el verde Contra Delfina Cintia Cofano Se quiere ganar su lugar Cae Gonzalo Tres contra uno Tres contra uno Ahora Quedan solo damas Solo las muchachas Las dos capitanas En juego Delfina aguantará Todas las miradas Sobre Delfina Todas las miradas Sobre la capitana Del equipo rojo Que tiene En sus brazos La suerte De su equipo En el día ¿Quién se queda Con este día? Habrá tres verdes Cae Y señores Cae Delfina Y entonces Juego hoy día Para el equipo verde Hoy día Para el equipo verde Fue clave La actuación De Cintia Cofano De azul Y de Cintia Fernández Exactamente Las damas Que finalmente Las únicas que quedaban Eran mujeres Estaba la capitana En el equipo rojo Muy bien Delfina Muy bien Las participantes Del equipo verde Y A vos Te quiero contar A vos que estás mirando Quieres preguntarle a Cintia Cómo hace para aguantar Tanto colgada Bueno Mandás un SMS Con la palabra Club al 2090 Y podés empezar a formar Parte del club de combate Y así Pasar un momento inolvidable Con tu participante favorito Eso que te contaba Si querés salir con Cintia Y ir a tomar algo Manda Club al 2090 Y podés pasar Un momento inolvidable Con tu participante favorito Momento de la inmunidad Me acerco a la casa Del equipo verde Acá está el capitán Luca Velasco Está la capitana Cintia Fernández Diga Antes que nada Quiero agradecer A toda la gente del verde Por el apoyo Y me dijeron Que le dedico un punto Así que me olvidé Por la euforia Así que le dedico Los dos puntos que hice Así que gracias Y toda la gente Punto para la gente Del equipo verde Se lo dedica el capitán Y ahora sí Momento de inmunidad ¿A quién? A Sol Recibe la inmunidad María Sol Sigue con la misma estrategia Del equipo verde Adelante La inmunidad Fue una vez más Para Sol Y está hablando El equipo rojo Están deliberando Hacen gestos Dicen que sí Que no Por primera vez En la semana Este es El momento de nominación Para el equipo rojo Tienen que poner el nombre De uno de sus participantes Que no podrá ser María Sol ¿Será Los candidatos Usuales El rojo Será Candelaria Será Lautaro Cambiarán de estrategia En el verde Está nominado Congo Y Fran ¿Quién los acompañará? Vamos a ver Ahora Tenemos El primer nominado Del equipo rojo Muchas gracias ¿Qué sucede? Veremos ahora A ver A ver A ver Hay de todo Acá Lo que les puedo adelantar Es que el día viernes Ya les aviso No hagan planes No pidan pileta No No saquen entrada Para ningún lado Porque el viernes Vamos a tener una final Que va a ser histórica Se los aviso hoy Se los aviso hoy El primero de los votos Dice Familia Roja Y el lado dice Sergio Sergio Mira Un voto para Sergio El segundo voto dice Sergio Dos votos para Sergio Y el tercero dice Sergio Tres votos para Sergio ¿Será el turno? ¿Será el turno en que haya pedido Sergio? Sergio Este dice Sergio 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 Todos los votos son para Sergio Selly Tendremos una final histórica El día viernes Tendremos una final histórica Tendremos una final histórica Tendremos una final histórica Tendremos una final histórica Tendremos una competencia El cuarto nominado Bueno Ahora A mí no me gustaría ser el cuarto nominado Con estos tres no me gustaría ser el cuarto nominado Pero mañana van a estar todos temblando Uno más va a haber Amigo El día viernes se enfrentan Por ahora Ellos tres Veremos quién cierra la placa La que nos espera Tiago Sí, sí Mañana a las cinco de la tarde Buscamos el próximo nominado o nominada Cuando digamos Que esto es Con Mase 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 Mase